Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abigail, estoy en esta ocasión con Lourdes y con Daira. Estamos en las oficinas de Coparty, Proyecto Futuro Hacker, nuevamente en la radio para presentarles este segundo programa que se va a tratar de ciberdelitos a la integridad de la persona. Bueno, ¿qué son los ciberdelitos? Los ciberdelitos son acciones ilegales que realizan los ciberdelincuentes. Abro paréntesis, no es lo mismo un ciberdelincuente que un hacker ya que los hackers tienen habilidades en computadoras y demás cosas y también conocimientos para investigar sistemas informáticos, encontrar fallos y también hacer una mejora en el mismo. Muy contrario por un ciberdelincuente que, bueno, ellos trabajan solos o en grupo, pero su fin es hacer algún daño a un tercero. Pueden utilizar cualquier medio tecnológico, por ejemplo una computadora o un celular, ya sea del colegio, de tu casa, del trabajo, de cualquier parte. Los ciberdelitos más comunes son con fines económicos que dañan la información de una empresa o nuestra y también los delitos a la integridad de la persona. Estos delitos lo que buscan es dañar a una persona, ya sea robándole su felicidad o incluso toda su vida, porque lo virtual es real. Uno de los claros ejemplos a los ciberdelitos de la integridad es la suplantación de identidad. Lu, ¿podrías contarnos de qué se trata? Bueno, la suplantación de identidad se trata de cuando una persona te roba o consigue información personal tuya con el fin de hacerse pasar por vos. Pero no siempre es necesario que se roben tu información o craqueen tu cuenta para hacerse pasar por vos. Una de las informaciones de Casperky es que en el primer puesto sale el robo de banca por internet móvil y en el segundo puesto el robo de identidad por redes sociales. El primero sale con un 27% y el segundo con un 22%. Bueno, nada, y después vamos con el gráfico de consecuencias posibles, que es los distintos tipos de información que te pueden llegar a robar. Ya sea tratamientos médicos, pueden ser también robo de tarjetas, te pueden hacer compras o estafar a otras personas haciéndose pasar por vos. Y bueno, lo mismo es que, como dijimos, que el robo de identidad no siempre tiene que ser así. Capaz puede ser también por medio de las redes sociales, como habíamos dicho, las cosas que publicamos, las cosas que decimos, lo que subimos a las historias, lo que dejamos que lleguen a ver y con eso van juntando, van juntando y bueno, llegan a hacerse pasar por vos. Como por ejemplo también con la inteligencia artificial, que las chicas nos van a dar unos ejemplos. Bueno, con la inteligencia artificial hay un ejemplo de una foto del Papa Francisco con Campera y parece que es real, parece que es su look, parece que se viste así, pero en realidad no, nada que ver y es como si lo tuviera puesto en serio. Ok, está buena esa Campera. Seguimos con el video que tenemos de Morgan Freeman. No soy 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 Morgan Freeman. Y bueno, nada, vemos este video y decimos, bueno, sí, es esta persona y otros van a decir, no, eso es falso. Pero bueno, está todo creado con inteligencia artificial. Sí, también otro ejemplo sería la canción esa de La Gata Bajo La Lluvia, que fue cantada por Mico y Homero Simpson. Así como la inteligencia artificial se puede usar para estos ejemplos muy graciosos, como por ejemplo, ponerle ropa a las personas o hacer un tipo de música, a mí me encantaría. O sea, subiría fotos todos los días a redes sociales con una ropa distinta. Pero así como se puede usar para algo súper gracioso, se puede usar para hacerle el mal a otra persona. Por ejemplo, para hacerle bullying. ¿Pero de qué se trata el bullying? Bueno, en internet está el ciberbullying, que es el acto de una persona que utiliza la tecnología para poder humillar y ejercerle violencia psicológica a la otra persona. Puede utilizar en estos medios materiales como imágenes, videos, amenazas o rumores falsos, pero afectando todo el tiempo a esta persona. También tenemos tipos, tipos de bullying, que serían la exclusión de la persona en un entorno, ponerle WhatsApp, que te ignoren o capaz estén todos planeando algo en tu cara y no te inviten o cosas demás. Está el outing, que es también utilizar imágenes y videos para humillarte o textos para humillarte o hacerte pasar vergüenza en internet. Está el frapping, que es el uso de una persona ajena de tu cuenta. O sea, tus redes sociales descubren la contraseña y entran en su sesión y, bueno, publican un montón de cosas indebidas que encontró de vos, por eso que la información es muy importante y tratar de que sea privada. También está el trawling, que es cuando una persona, ponerle a alguien de 30 años, le habla a más chicas tratando de que les envíe cosas obscenas, sexuales y molestándolos al final. Bueno, hay un caso que pasó hace poco, el 24 de agosto de 2024, que hubo una difusión de contenido sexual sin consentimiento, que tristemente terminó en suicidio y ahora vamos a leer la nota de la mamá de Emma. Estaba trabajando cuando me llama la secretaria de colegio para avisarme que estaba circulando un video de Emma teniendo relaciones sexuales con un chico. Me dijo también que ellos no tenían injerencia en los teléfonos celulares de los alumnos. En mi ignorancia, entendí que se había difundido un video y listo. Yo soy de una época distinta. No me justifico, pero no tomé dimensión. A la mañana siguiente hablamos un poco al respecto. Yo estaba enojada y le dije que me iba a comprar y que a la vuelta le seguíamos tranquilas. No dimensioné lo que estaba pasando. Encima salí a comprarle galletitas y el yogur que ella tomaba. Yo volví y Emma ya estaba muerta. Bueno, así como les traemos esta noticia para que podamos ver el impacto que tienen en nuestras vidas las redes sociales y lo virtual, ¿no? Porque el mensaje que les queremos traer hoy es que lo virtual es real y que afecta nuestras vidas tarde o temprano. No solo queremos comentarles esto, sino que también queremos decirles que hay leyes que avalan a la víctima y que la defienden ante la justicia. Como por ejemplo la ley Olimpia, que entró en vigencia el 23 de octubre del 2023, que trata todo ciberacoso o ciberviolencia. Más bien la violencia de género. La violencia en contra de la mujer en entornos digitales. Esta ley aborda todo tipo de delito que intimide la sexualidad de una persona e incluso difunda contenido privado sin consentimiento. Esta ley, por ejemplo, ordena que se elimine todo contenido de plataformas digitales que generen violencia. Otra ley que también nos defiende ante este tipo de situaciones es la ley Belén. La ley Belén aplica para el caso de Emma. Bueno, la abogada Florencia Cerda dijo que el penal está creado para las situaciones de abuso, explotación sexual infantil. No está pensado para casos de difusión de material íntimo de dos menores adultos realizando actividad sexual consentida, que es lo que le pasó a Emma. Habría que crear un penal específico y este está establecido para la ley Belén. La ley Belén, en homenaje de Belén San Román, víctima de difusión no contenida de material íntimo. Se suicidó en 2020. Está pensado para delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo o desnudez, los por deepfake, montaje digital en videos pornográficos y sextorsión o pornovenganza. Pero vamos a hablar más de este tipo de delitos, como por ejemplo la sextorsión. Bueno, la sextorsión es una forma de abuso sexual que consiste en que la persona amenaza con publicar un material sexualmente, a menos que cumpla tal exigencia. Como vimos anteriormente, esto puede terminar en una tragedia y, como repite mi compañera, lo virtual es real. Y bueno, también les vamos a comentar sobre la noticia que tenemos para dar. Hablando de que lo virtual es real, en 2018 sucedió un suceso de una niña de siete años que estaba jugando a la plataforma Roblox, donde otros usuarios hicieron imágenes obscenas. O sea, utilizaron los avatars para hacer sexo, por así decirlo. En la computadora, la mamá estaba cerca de la niña, por lo cual pudo tomarle imágenes, capturar ese momento para poder publicarlo en redes y tener pruebas claramente. Por estas razones, es necesario que los chicos estén supervisados por los padres la mayor tipo posible, porque no sabíamos que están sufriendo o que están pasando dentro de esto. Esto puede crear traumas en niños tan chicos, porque como sabemos, recordemos que Roblox es un lugar donde solamente tienen que habitar niños, pero hay personas que pueden ser muy grandes y suplantar la edad. Por ejemplo, como dice Aira, hay sextorsión que llega a ser realizada por personas que fingen ser alguien que no es. Y en este caso, podríamos relacionar la sextorsión con el grooming. La parte del grooming es una forma de acoso donde una persona adulta que va con malas intenciones se hace pasar como una persona de tu edad y trata de manipularte. Es importante reconocer que los groomers son expertos en manipulación e ingeniería social. Pueden hacerse pasar por alguien de tu edad y tratar de alejarte de tus familiares, tratar de tener más relación con vos. Y bueno, esto todo lo vamos a ir viendo en las etapas que vamos a ir comentándoles entre nosotras. Antes de pasar a las etapas, me gustaría agregar que gracias a lo que pasó con la niña, que bueno, es algo horrible. Tenemos que tener en cuenta que no era reciente, que ya había pasado mucho tiempo, hace un año, que ya estaban habiendo usuarios que hacían ese tipo de cosas. Y como hay youtubers, influencers en las redes sociales, no en youtube, al ver esto empezaron a mostrar lo que ya le habían pasado a ellos. O sea, subieron videos de este tipo de situaciones. La madre tuvo contacto con el desarrollador del juego, comentándole que al final hicieron nuevas capas de seguridad para tratar de minorizar este tipo de inconvenientes. Y claramente le pidió disculpas por esta causa. Pasando a las etapas, la primera sería la falsa amistad. Como dijo Lourdes, la persona intenta hacerse amigo tuyo, ganarse su confianza, preguntarte tu nombre, tus gustos, tu familia y todo eso para que te sientas cómodo, que es alguien en quien puedas confiar. ¿Vos, si es un desconocido el que está hablando, le dirías que te gusta y le dices esa información? Bueno, y también, como comentaba ella, la confianza ciega, que sería otra técnica también, es que ellos te empiecen a contar un poco más de ellos, cosa de que vos puedas empezar a contarles cosas de tu vida para poder relacionarse con eso y tengan un lazo y, bueno, vos puedas tener también mucha confianza con él. Otra es el aislamiento, que él trata de como separarte de tus amistades, de tus familiares y que solamente exista para vos esa persona y ya está para poder manipularte. Y la última sería ya las peticiones. Esta persona, cuando ve que ella le tiene en donde quería, tiene tu información, tiene fotos, tiene todo, empieza a chantajearte. Te pide, no sé, algo sexual o algún festiche que tenga y te amenaza como tipo, voy a matar a tus padres, las típicas situaciones en las que vemos usualmente y, bueno, terminan en cosas horribles, como la tragedia que dijo antes la conductora. Bueno, si llegamos a conocer estas etapas, nos vamos a dar cuenta con qué clase de persona podemos llegar a estar hablando o no. Bueno, nosotros también tenemos un video de Marcos que, bueno, explica sobre el suceso de cómo te pueden ir robando la información y es más o menos, el video explica sobre una persona que deja que, bueno, empiezan a pasar persona por persona, se hace pasar como una persona que es o que puede saber cosas de vos sin tener que estar revisando las redes sociales. Como un vidente, más o menos. Claro, sí, como un vidente que empieza a decirte, bueno, no sé, tenés una mejor amiga así, tu tarjeta de crédito es así, bueno, pagaste tales cosas y, bueno, nada, al final del video, después de varias personas que fueron pasando, se cae una cortina y, bueno, les muestra, claro, les muestra que hay un montón de personas del otro lado que con solamente mirar las redes sociales le empezaron a robar las tarjetas de crédito, también, bueno, los tratamientos médicos que se estuvo haciendo, las compras que estuvo haciendo y, nada, estaría bueno que con esto podamos saber que con las cosas que publicamos pueden llegar a robarse información de nosotros. Bueno, con todo esto que nos cuentan las chicas, ¿no?, de qué es el grooming, las etapas, cómo nos puede llegar a perjudicar, queremos mostrarles una investigación que hizo nuestro mentor en Honeycorp, que él investigó acerca del grooming, el grooming en este tiempo, el grooming cómo fue evolucionando y nos gustaría compartir esta información con ustedes. ¿Por qué decidieron enfocarse en los delitos de la moralidad? Bueno, los principales enfoques que me di por todo lo que está sucediendo hoy en día con respecto a la parte de grooming y aparte con los chicos. Hoy en día, a través de las redes sociales, fue evolucionando demasiado y esto cada vez fue empeorando más en nuestros hijos porque se quedan todo el tiempo con celular, tablet, con los juegos y la realidad es que atrás de eso no sabés quién está. Si viene atrás de los juegos, se le puede acercar a estos chicos, realmente no sabemos quiénes son y después, bueno, empiezan a pedir cosas, información. Hoy en día los chicos es como que, por más que uno le diga los problemas que pueden llegar a haber, no reaccionan todavía, no se dan cuenta del gran problema que puede llegar a haber. Entonces fue una forma de empezar a meterme en el tema, empezar a investigar, empezar a desarrollarme y empezar a educar a mi hijo y a otras personas, obviamente. ¿Por qué buscamos capacitarse? Bueno, justamente para aprender más las modalidades las cuales se están utilizando. Todos sabemos que la parte informática, la tecnología, constantemente viene cambiando pero cada vez a pasos agigantados. Uno tiene que ver cuáles son las formas en las cuales hoy en día están llamando la atención a los chicos, cuáles son las formas de tratar, cuáles son las redes que se utilizan, los juegos, las complicaciones que hay en estos mismos. Nosotros en mi época existía internet y íbamos a jugar a la pelota, biblioteca, íbamos a todo un edado y hoy en día a los chicos se la pasan todo el tiempo en internet. Hoy en día tienen todo demasiado a mano, cualquier cosa que quieran investigar o buscar o jugar lo tienen, pero también eso los aburre y están más propensos a tener este tipo de que alguien se le acerque a un mayor y pase este tipo de cosas. Entonces es como que la verdad uno fue estudiando las metodologías de lo que está pasando hoy en día a nivel mundial, porque desde que fue el tema del COVID creo que fue el peor momento para los chicos, para los padres, para todos, porque es donde más empezamos a utilizar la tecnología que por ahí anteriormente. Y hoy es uno de los temas que hay mucha gente mala, digamos, tratando de meterse y estar con los chicos, obviamente. En base a la evolución de las redes sociales, ¿crees que cambió la naturaleza de grooming? Sí, totalmente. A ver, uno anteriormente, si bien le hacían grooming en la escuela, no pasaba más allá. Hoy en día tenés lo que son las redes sociales y digamos que a través de las redes sociales es como que ya quedás marcado. Apareció una foto de un chico o una chica burlándose y ya eso lo sabe todo el mundo. Anteriormente era simplemente la escuela o los compañeros y ya no salía de ahí. Hoy en día, por más que trates de bajar esa foto para que nadie la vea, para poder sacarla, la verdad que cuesta sacarla hoy en día de internet o en los medios, ya quedaba marcado. Por ahí hay gente que estuvo en un caso determinado y hoy en día cuando ya hizo su vida, ya tiene su familia, ya tiene sus hijos y demás, por ahí buscás el nombre de esa persona y lo primero que te aparece son los problemas que tuvo en su momento. No está ahora como diciendo, no, mira, es una licenciada, es una abogada, tiene hijos, tiene familia. No, te marca directamente lo primero que te marca es lo malo. Y sacarlo de internet es como que es muy complicado. Hoy en día se está tratando de lo que es el olvido en Google, pero la verdad es bastante complicado hacer un trámite, llevar a toda esa información a que uno lo saque. Y es como que ya quedás expuesto y quedás marcado y de por vida. Es algo que es muy complicado y que por ahí no se termina de entender, de las cosas que hacen los chicos a exponer su vida, sus imágenes, sus fotos. Es bastante complicado el tema. En base a la investigación que realizaste, ¿cuál fue el impacto que tuviste como padre y como profesional? Mira, uno de los impactos grandes que tuve, que no le pasó a mi hija sino a una compañera de ella, que había una persona que por medio de un juego se le acercó, empezó a chatear, empezaron a hablar y después esta persona como que se enamoró de esa chica. Empezaron a hacer la averiguación. Bueno, esta persona no tenía la misma edad sino era mucho mayor, la empezaba a acosar, se hicieron las denuncias. El tema de los juegos es algo muy complicado. Hoy en día hay un montón de juegos famosos en los cuales juegan en línea. Hubo violación a través de un juego. El tema de los juegos es muy complicado porque no sabes quiénes están del otro lado, te captan, te dan como dicen el dulce, te conversas sobre ese tema y después te piden fotos. Obviamente para eso lleva un tiempo de interactuar con la persona, enamorarla, hablarles, ser el mejor amigo y bueno, hasta llegar a lo que llega. Una de las cosas que hay que hacer como padres es controlar el celular de los hijos, tomate lo presto, jugá todo, buscar información, después te reviso. Y que hablen con uno, o sea, somos los padres, vení a hablar que te pasó, mira, me pasó esto, bueno, mira, vamos a tomar esta situación. Otra cosa es no borrar enseguida la información porque eso nos sirve a nosotros como para presentar. A veces lo que hacen los padres es borrar, ya estaba listo para que no le vas, que no me hable, que no me mande mensajes. No, 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 esa es la prueba justamente la que te permite a vos presentar. Bloquealo, pero no borre la información porque eso lo puedes presentar como prueba. Además del cuidado que deben tener los padres con sus hijos y la confianza que tienen que tener entre ambas partes, ¿qué crees que le hace falta a la Argentina para seguir cuidando a los jóvenes y aún también que se den cuenta de la realidad de compartir sus datos en redes sociales y hacerse amigos extraños? Mirá, acá lo que hace falta, y es como todo, es una muy fuerte campaña. No, como digan, si hablas con extraños, denuncianos. Es algo fuerte que impacte a la sociedad. Que diga al chico, uh, pará, mirá, esto me puede pasar. Y no hay campañas, pero no solamente no hay campaña en el tema grooming, sino no hay campaña en nada. Yo creo que tiene que ser algo muy fuerte constantemente, tiene que cambiar constantemente las leyes. No se puede seguir con las leyes que estamos. Si bien empezaron a cambiar, es poco por ahí el tiempo que le das a una persona si hace algún tipo de estas cosas. O sea, le das X cantidad de años, es poco. Tiene que haber un montón de cambios que realmente hoy en día no está pasando. Pero sobre todo tiene que haber concientización, no solamente en las escuelas, en todo, todo el planeta. Todo, todo, todo el país. Y leyes más fuertes todavía. Y constantemente en la TV, digamos, o en la radio, en los medios, se hincapié en este tipo de cosas que hoy está pasando. Un problema grave que hay es que no hay estadísticas. ¿A partir de qué edad? ¿Cuál es la zona o el municipio o la provincia donde más grooming hay? La realidad es que esto existe y la otra realidad es que nadie le está dando bolilla. La realidad es que no hay leyes fuertes, no hay penalización fuerte, no hay nada de publicidad. Debería apoyarte y deberías decir, che, me siento con una espalda. Como seguridad debería ser el estadio. Hay un montón de cosas para hacer y creo que haría falta una fuerza especial para esto. Entiendo, como que tampoco terminamos de entender que parte del mundo real forma parte de internet también. Porque hay muchas cosas y muchos peligros que vivimos, ¿no? A diario, como decías, que los papás saben decirle a los hijos que tienen que gritar cuando una persona se les acerca. Pero también entender que lo que pasa en internet es tan real como lo que pasa en la calle. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le podrías dar a los chicos para cuidarse en línea? ¿Qué hacer si se enfrentan ante una situación de grooming o algún caso especial? Una de las cosas principales que tienen que hacer los chicos es hablar con los padres. Y no es con los padres hablar a un directivo de la escuela. A alguien que pueda ayudar o acompañar al chico. Si no, el chico es como que no tiene con quién hablarlo. Tiene que ser acompañado desde una institución. Hay que acompañarlo, no retarlos. No, ¿por qué hablaste con esta persona? No. Hay que ir a acompañarlos. Hay que dar charlas. Hay que decir a los padres, acompañen a sus hijos. Verifiquen si pasa algo raro. Y si no, de la misma institución de educación hay que acompañarlo. Esos van a saber mejor cuando están mal, cuando lo ven en la escuela mismo. Pero hay que estar encima, la verdad que hay que estar encima y que no borren lo que pasó. No borren la información. Que lo mantenga porque eso sirve como prueba. Lo primero que hace es borrar. Eso serían las cosas principales. Pero necesitamos un estado que realmente nos apoye o los municipios que realmente nos apoyen. Y hoy en día no pasa eso. Y falta estadísticas. Muchísimas gracias, Marcos. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcos, por esta investigación y aún por compartirla a nosotros para poder difundirla a otros jóvenes. Como dijo Marcos anteriormente, vamos a hacer un punteo de cómo podemos denunciar o cómo accionar ante este delito. Lo primero y principal es reunir todo tipo de pruebas. Ya sea imágenes, conversaciones, capturas de pantalla. Todo este tipo de cosas sirven muchísimo para hacer la denuncia. Como segundo punto, lo que tenemos es que son líneas de teléfono. Es la 102 o la 137 que están disponibles las 24 horas. Además, vamos a dejar un WhatsApp en la descripción del video que trata acerca de violencia familiar y también casos de grooming. Y como tercer y último punto, quería decirles que la denuncia se hace en la fiscalía más cercana que tengan en su casa. En la descripción también vamos a dejar un mapa donde están disponibles todas las fiscalías de la nación. Es importante denunciar este caso para visibilizar la importancia de luchar en contra de grooming y este tipo de ciberdelitos. Y además también para exponer a estas personas y no sigan dañando a otros jóvenes. Bueno, a continuación les vamos a hablar acerca de un malware que está orientado a jóvenes. Quiero presentarles a Damián, que es miembro de Honeycorp y estuvo realizando una investigación que ahora nos va a compartir. Quería preguntarte cómo es eso de malware para jóvenes y que expliques más o menos de qué se trata. Bueno, primero que nada creo que una distinción muy importante que puede pasar con el tema de malware es que se confunde con un virus. Generalmente se dice virus a todo tipo de malware. Un virus es un malware, sí, pero no todo malware es un virus. Un virus es un tipo de malware. Por lo tanto es algo que mucha gente cree que es así, pero en realidad es una confusión general que se tiene. El malware que estamos investigando ahora entra en la familia de los infosteelers, los ladrones de información. La característica que lo diferencia, el motivo por el que nos interesamos tanto por este, es porque apunta a los jóvenes. Cuando estábamos analizando el código, buscaba información de Roblox, buscaba información de Minecraft, de Discord. Son espacios muy poblados por los jóvenes. No es que busca una wallet de criptomonedas, buscaba información de espacios que están poblados por jóvenes. Y es un malware que a su vez no es diseñado por un grupo de cibercriminales, los cuales son muy avanzados, no. Vos lo podés encontrar en Github y te das cuenta que eres una persona sin muchos conocimientos, pero que igualmente lo dejó libre. Y que hay mucha gente que capaz no tiene conocimientos, pero tiene bastante maldad, haciéndolo bastante peligroso. Especialmente porque este apunta a lugares que la gente cree que no tiene nada. Muchos jóvenes dicen, yo no tengo nada que perder, yo no tengo ningún tipo, no tengo un peso en la wallet, no tengo un peso en mercado pago. Pero la información que tenemos tiene muchísimo valor. Si alguien te agarra tu cuenta de Discord, que es lo que hace este malware que estamos diseñando, el token grabber, vía agarrar el token de Discord, que es un código con el cual vos podés entrar a la cuenta de alguien, te puede hacer muchísimo daño. Aunque no tengas mucha plata, aunque no tengas muchos activos, se pueden meter, se pueden hacer pasar por vos, pueden esparcir el malware, pueden suplantarte la identidad y pueden hacer un montón de cosas. Y todo esto se puede hacer por una persona que, tomemos en cuenta, no es un genio del ciberdelito, pero si es una persona con mucha maldad que hay que tener cuidado. Ahora vamos a pasar a la demo y se va a desarrollar más cómo es que funciona verdaderamente este malware. Buenas tardes, si ven esto, muy posiblemente ya di la introducción al tipo de malware que voy a analizar, cómo es que funciona. Y más que nada me gusta hacer esta demo para demostrar el hecho de que ningún malware es como se cree generalmente de lo hizo un genio. El malware que tenemos acá, que se hace pasar por un crack de un juego reciente muy popular llamado Black Meek Wukong, podrán pensar que capaz que lo hizo una persona que es un genio de la informática, que es muy complicado de analizar y que si una vez me infecté con esto ya está. No. Vamos a rastrearlo por acá el malware y vamos a darnos cuenta de que, a simple vista, aunque parece algo que es beneficioso por ser un crack, si se investiga un poco más usando esta herramienta llamada Design Spy, vamos a ver los elementos. Y ya vemos algo interesante que es la palabra Stealer, ladrón, robo. Y acá ya vemos un montón de cosas sospechosas. Como yo planteé antes, token grabber, grabber de agarrar. Vamos a hacer la función de grabber. Antes que nada, quiero aclarar de que este tipo de malware, o cualquier malware en general, si se quiere hacer un análisis como el que está realizando, se debe hacer una investigación, se debe realizar un laboratorio con una máquina virtual, y esa máquina virtual se debe hacer segura. Porque en caso de no hacerlo, existe una gran posibilidad de que se dañe el equipo en el que se está realizando, o que el malware se esparza por la propia red en la que se ejecutó. Así que mucho cuidado en caso de que reaplicar todo lo que se ve en esta demo, o a la hora de querer usar más malware. Bueno, una vez que entramos acá, vemos distintas partes del malware, y al ser un malware tan sencillo como había planteado previamente, no tiene ningún mecanismo que evite que sepas lo que está haciendo. Si nos vamos acá, Stealer, ladrón, podemos ver acá. Y lo primero que va a salir es DetectDebug, AntiDebug, GravIP, GravToken, y si nos vamos acá por ejemplo, GravIP, lo que hace es usar una función la cual le permite obtener la IP y la ubicación, para así poder saber en qué lugar está la PC de la víctima del que ejecutó este malware. Posteriormente a esto, vamos a ver GravHardware, PC Memory, información del hardware de qué componentes tiene la PC, y si vamos más abajo, vamos a encontrar HTTP Discord, Webcook. Esto generalmente se emplea para poder interactuar y pasar los datos que se obtienen. Si vamos más arriba, podemos encontrar acá la función de Token. Si te llegan a agarrar el Token de Discord, como ya planteé previamente, está muy complicado. Y como podemos ver, agarra muchos datos, muchos componentes como el email, el número de teléfono, el usuario, el username ID, que son cosas que mucha gente capaz que no sabe, que por ejemplo tiene el número de teléfonos puesto. Posteriormente a esto, si subimos un poco más, podemos encontrarnos convenciones a Minecraft. Esto lo que permite hacer es robar datos de Minecraft. Va directamente a buscar la sesión de Minecraft para buscarla y obtener los datos de este. Si subimos un poquito más, podemos ver otro dato interesante, Roblox Cookie. ¿Por qué una cookie de Roblox? Bueno, las cookies generalmente suelen guardar datos de sesión. O sea, si te llegan a sacar una cookie, lo que pueden hacer es acceder a tu sesión sin que vos la autorices. Es por esto mismo que este malware que busca apuntar a los jóvenes, toma este tipo de cosas como las cookies, las sesiones, para poder así, en caso de ejecutarse, y vos tenés una sesión, tomarla y poder acceder a tu cuenta. Este malware es muy extenso, tiene muchas funcionalidades, pero a simple vista se puede dar una cuenta de que esto es maligno. Si seguimos viendo de nuevo para atrás, vamos de nuevo al punto de entrada. Se sigue recalcando el mismo mensaje, que es que este malware no lo hizo ningún experto, ningún profesional, y de hecho es bastante sencillo detectar a simple vista con programas muy simples, que es malicioso y lo que hay que ir a hacer. Por temas de tiempo, no puedo seguir desarrollando mucho el funcionamiento y otras funciones que tiene el malware, pero dentro de muy poco se va a subir a las redes de Honeycore un análisis completo y detallado de cómo es que funciona parte por parte este malware. Así que en caso de seguir interesados o querer ver en mayor profundidad cómo es que funciona este malware, los invitamos a seguir las redes de Honeycore y estar atentos al próximo informe que vamos a realizar sobre el funcionamiento de este malware y otros similares, y cómo es que estos están diseñados y apunten hacia los jóvenes. Y espero poder vernos en la coparty y que puedan asistir a la charla de Token Grabbers, el terror de la generación Z. Muchas gracias. Bueno, y habiendo visto el video, mi pregunta es cómo podemos prevenir esto. El mayor problema que yo veo en general con los jóvenes o mucha gente online es que no es por culpa de ellos, sino por las redes sociales de este momento que están de moda, que es que tienen una carencia de pensamiento crítico. Las redes sociales actualmente son muy de scrollear y ves algo, 15 segundos, pasamos a otro tema, y no llegas a pensarlo, a desarrollarlo, a criticarlo. Esto hace que, por ejemplo, cuando estés en Discord y decís, Uy, quiero comprarme este juego, el Blackened Bukong, está carísimo, no lo puedo comprar. Y te viene alguien dice, yo lo tengo gratis porque lo craqueé. Ah, bueno, mirá, pasame el archivo y lo descargo. Vos no agarrás y decís, che, ¿por qué alguien me daría algo tan caro así de gratis? ¿Por qué yo debería confiar a esta persona? Es un pensamiento crítico que tenés que tener y que es el pilar. ¿Hay otras formas de prevenirlo? Sí, pero el pilar que siempre tenemos que apuntar es hacer personas con pensamiento crítico, que nos ayuda a entender las amenazas que nos rodean y a poder actuar en frente a estas. Después, si nos vamos a cosas más técnicas, un buen antivirus fundamental. Parecen caros, pero Kaspersky, ESET, son de muy buena calidad, muy buen ratio de detección de malware y son bastante económicos comparados con otros antivirus que hay por ahí. Y que aparte tienen un montón de herramientas como gestor de contraseñas, VPN, que hacen que tu navegación sea más segura y te facilita mucho tu seguridad. Esa es otra. Después, otro que podría recomendar es el hecho de formarse un poco más en el hecho de malware, virus, troyanos, para entender cómo funciona. Porque hay veces en las que, por más de que tengas el antivirus, te queda la cosita. Y con investigar un poquito y saber cómo identificarlo, cómo ser el Task Manager, cualquier cosa que te permita ver los procesos de la computadora, o aprender a ver más allá de la pantalla y la interfaz de usuario que está pensado para que vos la veas, es una buena tarea porque te ayuda a estar seguro de que tu máquina es segura. Esto es más que nada, en base a capacitaciones de seguridad, no te pido que seas un ingeniero en sistemas, con nada más verte un par de tutoriales, que hay 20 millones de, tengo un virus o no, que hay en YouTube, que hay en español, que hay un montón de foros, pueden formarse y pueden ya estar seguros. Claro, y por ejemplo acerca de estos videos, ¿qué nos podrías recomendar para darnos cuenta que tenemos este malware, o tenemos un malware? Hay muchos tipos de malware. Si yo tuviera que decir un tipo de malware específico, cómo se delata, varía de malware, pero yo creo que el número uno es el hecho de que vos veas que tu computadora tenda muy lenta, en caso de que sea un malware que esté diseñado para mirar criptomonedas, en caso de que vos veas que el mouse o el cursor se mueve solo, eso es un indicativo de que tienen un RAT, es un sinónimo de remote access tool, eso es que otra persona está manejando tu computadora de lejos, que eso va muy de la mano con los info stealers que había comentado antes, que suelen ser, te roban información y de ahí te meten un RAT que te controla remotamente la computadora, y después en caso de que vos se seas infectado por un token grabber, es difícil detectar porque una vez que se ejecuta, te roban la información y listo. Lo que yo recomendaría más que nada es recapitular todas las acciones que hiciste, que puedan ser sospechosas, como por ejemplo, yo me descargué este juego gratis, no era gratis, se llenaron tus datos, pagaste bastante. Y en base a eso decir, uy, capaz que tengo malware. Pensar, ser lógico, pero no te puedo decir una cosa que dilata el malware, porque malware es malware, varía mucho, un RAT, un ransomware, un info stealer, son muy diferentes entre sí. Pero para mí la manera más sencilla de detectarlo es pensar, ¿qué hice antes y qué es lo que de verdad pudo haber pasado? ¿A qué no le di atención? Ser lógicos. Claro. Prestar atención a nuestro comportamiento también en línea. Y si, por ejemplo, ya tenemos malware en la computadora, ¿cómo lo mitigamos? En caso de hacer un token grabber, en su momento hubo mucho escándalo con uno, que era exclusivamente para Discord. Generalmente muchas veces tienen funcionalidades para robarte datos de la cuenta de Discord, del token de Discord y otra información de otros lugares. Pero hubo uno que era el Anarchy Grabber, que era exclusivamente y únicamente para Discord. Y que incluso se inyectaba dentro de Discord, en los archivos de Discord. En este tipo de casos lo que se recomienda hacer es no iniciar sesión, mantenerlo aislado, desinstalar y borrar todos los datos de Discord. Y posteriormente a eso, reinstalarlo y ver si funciona. Maneras más automáticas de detectarlo. Lo que yo recomiendo es malware de bytes. Es gratuito, vos te lo descargas. Te hace un escaneo de toda la PC y una vez que vos ves el resultado que te da, podés saber si te das un malware o no. Es muy potente y se los recomiendo. ¿Querés estar 100% seguro? Lo que ya dije antes. Capacitense, vean y desarrollen una comprensión básica del malware. Entender cómo es que funcionan los tipos de malware. No te digo que te pongas a ver el código fuente ni que hagas magia, no. Con que vos sepas qué tipo de malware es. Cómo actúa. Y después de esos recapitules y digas, che, este juego gratuito no era gratis. Ya ahí va a ser más que suficiente y ahí ya vas a poder entender cómo es que funciona y qué es lo que tenés que hacer. Y como dijiste previamente, contacte con las autoridades. Desmitifiquemos el mito de que en Argentina no existe un desarrollo de ciberseguridad. Hay un montón de autoridades que están más que desarrolladas en ciberseguridad. Y en caso de que te infecten con un malware, no es el fin del mundo. Muy posiblemente el tipo que te infectó con un malware sea un pibe como vos, que no sabe casi nada de ciberseguridad y nada más tiene maldad. Y hay gente profesional y capacitada en Argentina, la cual se puede contactar con vos y te puede ayudar. Porque el malware, por más que las películas de Hollywood nos lo venda como que es la invención de un genio de la informática, no es. La gran mayoría de malware no es muy complejo, no es difícil detectar y si lo agarra un profesional como un perito forense, que hay varios en Argentina, te puedo asegurar de que mínimamente se van a asegurar de que saber todo lo que pasó dentro del espacio afectado y hasta pueden dar con el atacante incluso. Muchísimas gracias Dami por tu investigación y por compartirla con nosotros. Y también quiero agradecer a las chicas que me estuvieron acompañando en este programa, a Ecoparty que nos brindó el lugar, a Futuro Hacker que es el proyecto por el cual estamos acá también. Y bueno, les quiero dar gracias también a Polis21 que es la asociación civil, por la cual también nos ayuda a movernos y nos ayuda a investigar más y nos incentiva a seguir educándonos. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Saludos. Gracias. 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 Gracias.